SER PODCAST La Ventana En SER PODCAST Soy Nieves Concostrina y estás escuchando Acontece que no es poco Un podcast donde no te contamos nada nuevo Pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio En La Ventana Acontece que no es poco Un relato personal de la historia Con Nieves Concostrina Cadena SER Vamos allá Nieves A ver, mira, hoy hace exactamente una semana Nuestro economista Santiago Niño Becerra Que hoy ha estado también Nos analizaba lo cochambrosa que está desde hace años La economía argentina Y cómo el futuro se presenta muy complicado Tras el plan de choque anunciado por el presidente Milley La clave, nos decía Santiago Es ver si consigue o no mantener la paz social Y claro, aquí como en tantos otros casos La historia juega un papel determinante La historia reciente incluso Porque hoy hace 22 años El presidente de Argentina Tuvo que salir por piernas Tras haber puesto en marcha Lo que se conoció como corralito Yo creo que es muy oportuno recordarlo hoy Con toda la que está cayendo Nieves Además que sí No es una historia antigua Es muy reciente Pero la verdad es que da igual Porque parece que por Argentina No pasa el tiempo Fue a las 8 menos 10 de la tarde Hora local de Buenos Aires Aquel 20 de diciembre de 2001 Cuando una muchedumbre de porteños Concentrados en Plaza de Mayo Estaban apedradas con la policía Y la policía a tiros contra ellos Porque estaban exigiendo Desde hacía horas El cese inmediato De todo el gobierno Y toda esa muchedumbre Veía elevarse Desde el tejado De la Casa Rosada La sede presidencial Pues veía elevarse Un helicóptero Dentro de ese helicóptero A esa hora Iba llorando El recién dimitido Presidente Fernando de la Rúa Hacía 20 días Que el gabinete de la Rúa Había tomado una medida económica Que provocó Pues un estallido ciudadano Era el corralito Los argentinos Llaman corralito A esas jaulas Donde se mete a los bebés Para que no se escapen Que nosotros llamamos Parque infantil Bueno pues Tiene más sentido Lo del corralito Y corralito Es el lugar Que limita los movimientos Que restringe tu libertad Es como un periodista argentino Llamó a aquel decreto De primeros de diciembre Que prohibía a los argentinos Sacar del banco Más de 250 pesos A la semana Que limitaba El movimiento De sus fondos Aquellas jornadas De protesta Dejaron en Argentina 39 muertos Cientos de heridos 4.500 detenidos Absoluta ruina Saqueos Aquello fue tremendo Queremos que esto No ocurra de nuevo Lo queremos todos Que los argentinos No sufran más Pero bueno Lo que sí sabemos Es que lo han elegido Y al menos esta vez Lo han avisado Por el líder de ultraderechista Que parece que han elegido Que van a sufrir Ya lo ha dicho No hay plata El mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 También Que siempre ha habido Chorros Maquiavenos Y estafados Contentos Y amargados Valores Y doble Pero que en el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay Ya no hay Quien lo niegue No, pero en esto Nieves como en tantas cosas Para intentar entender Por qué se produce algo Hay que irse bastante más atrás Porque la debacle económica argentina No es de hace 10 años Ni 15 Viene de antiguo esto ya Esto viene de casi 100 años atrás Y cuanto más empeoran las cosas Además Más difícil es arreglarlas A veces la culpa A veces Es de los políticos Pero son los ciudadanos Los que ponen ahí A los políticos Algunos intentan Arreglar la debacle Pero lo que alguien Ha destrozado En 10 años No puede arreglarlo El siguiente en uno Que eso también A veces Es lo que pide la ciudadanía Quizás eso Le pasó al presidente Fernando de la Rúa Que heredó Un desastre económico Que venía de muchísimo tiempo atrás Desastre Al que contribuyó Con muchas ganas Su predecesor El peronista Carlos Menem El Patillas Y que el gabinete De la Rúa Que se encontró Con 5 millones de parados Una salvaje economía sumergida Una deuda pública Que eso era Absolutamente de locos Y miles de millones de dólares Que perdieron los bancos Pues no supo Cómo frenar Cómo evitar El colapso financiero Salvo con el famoso Corralismo No me voy a meter En asuntos económicos Porque yo estas cosas Tampoco entiendo mucho Además para que se entienda Las tiene que explicar Javier Ruiz Pero sí vamos a hacer Un recorrido sencillo Un nivel usuario Digamos Para al menos Tener una ligera idea De Por lo que han ido pasando Los argentinos Que no entienden El mundo tampoco Cómo es posible Que un país tan rico En recursos Como el suyo No levante cabeza Es increíble Bueno pues venga va ¿Dónde arrancamos esta historia? Vamos a arrancar A principios del siglo XX Principios Cuando Argentina Era uno de los países Más ricos del mundo Sus ingresos per cápita Eran parecidos A los de Francia O Alemania O sea Aquello era Una maravilla Gobernaba el país Un presidente demócrata Un poco tirando a la izquierda Y metiendo patas también Claro Y durante ese mandato Se produjo El crack del 29 Una crisis financiera mundial Que también afectó A Argentina El país se desestabilizó Hubo además Una crisis política interna Y ahí estaban Los militares Como casi siempre Ojo a vizor Que o gobierna La otra derecha O no les gusta Que gobiernen otros Y con la excusa De la crisis política Y económica En Argentina Ojo Crisis que formaba Parte de una crisis mundial Pues los militares De extrema derecha Rearon en 1930 El primer golpe de estado Que registró el país En el siglo XX En este golpe de estado Ya estaba enredando Juan Domingo Perón Muy jovencito Pero ya estaban enredando El general Que dio el golpe de estado Llegó como llegan Todos los golpistas Militares y civiles Pues diciendo Que lo que primero van a hacer Es arreglar el desastre Que luego hacen Unas elecciones democráticas Cuando todo esté encauzado Que ellos lo van a encauzar Todo enseguida Mentira Todo esto luego No los echan Ni con agua caliente Y si convocan elecciones Pues son fraudulentas Para continuar Instalados en el poder Y precisamente eso hicieron A partir de 1930 Fue una época Que en Argentina La conocen como Década infame El nombre ya lo dice Lo dice todo Sí, sí, sí Da pistas Da pistas Década infame Resulta que los patriotas militares Facilitaron una corrupción salvaje Pusieron el país En manos de capitales extranjeros Ahí empezó Argentina A endeudarse muchísimo Y desde entonces Se instaló como costumbre Pues dar un golpe de estado Cada cierto tiempo Ahí empezó todo Si aparecía durante un ratito Un gobierno democrático Las zancadillas de la extrema derecha Civil y militar Eran tales Que apenas duraban Esos gobiernos Unos tomaban Una decisión económica Venía otro Y tomaba la decisión Totalmente contraria Luego llegó Perón El populismo Los queridos descamisados A los que tanto amaba Evita Mientras ella se cambiaba De abrigo de visión Tres veces al día Pero ella quería Los descamisados Pero los argentinos Bueno, pues eso La querían Con lo cual, pues todo bien Para ellos Oye, pero los peronistas Tampoco es que hayan solucionado Las distintas crisis económicas Que ha sufrido Argentina, ¿no? No hay solucionado ni una Pero son los favoritos Son los favoritos Son los favoritos siempre En los años 70 El caos económico Que dejó la viuda de Perón Isabelita Fue de Hordago Que por cierto Esta señora peronista Que salió del país Forrada de pasta Y aún la disfruta Aún disfruta Todo de ese dinero Y disfruta de la vida Está a punto de cumplir 94 tacos En su chalet de Madrid Y ya sigue viviendo Su exilio dorado Después de Isabelita Siguiendo la costumbre Otro golpe de estado Ahí vinieron Cuentan unos crímenes Vuelos de la muerte Asesinatos Robos de niños Todo eso Que la mayoría De los argentinos Saben que es mentira Que es un invento Porque por algo Han votado mayoritariamente Al tipo que dice Que nada de eso ocurrió Que yo no fue para tanto En fin Bueno, pues se debe Parece que los argentinos Tampoco lo creen El golpe militar Y la asesina dictadura Del general Videla Trajo un mayor desastre Económico al país La deuda externa Se multiplicó por seis Cerraron 400.000 empresas 400.000 Hubo una especulación De locos Bueno, otra debacle Nunca vista Durante la dictadura Y llega la democracia Con el presidente Alfonsín Raúl Alfonsín Y claro Ponte tú A arreglar un país Que desde 1930 Iba en picado Gobernado sobre todo Por militares de ultraderecha Y por peronistas Que lo iban a arreglar todo Pero que cada vez Que tocaban algo O lo rompían O se lo quedaban O lo vendían Al capital extranjero Alfonsín lo intentó Puso en marcha Unos planes A los que el Fondo Monetario Internacional Le dijo Ah, muy bien Esos planes son muy buenos Nos parecen una buena idea Hazlo, hazlo Nada Unos planes que resultaron Una ruina Tú si quieres salir De una crisis Nunca le preguntes Al FM Nunca Jamás Haití Se hundió Aún más Y a Argentina Desde luego Le fue de pena Conclusión Que Alfonsín Se fue Y como los argentinos Vieron que no les arregló 50 años de desastre En 5 años Dijeron Pues venga Que vuelvan los peronistas Y llegó Carlos Menem De las patidas Al finales de los 80 Al principios de los 90 Fue ahí, ¿no? Si no calculo más En el 89 Llegó en el 89 Con grandes ideas económicas O lo que viene a ser lo mismo Pan para hoy Y hambre para mañana Paridad del dólar Y el peso Puso Uy, qué alegría Dijeron todos Qué bien Un peso vale un dólar Y un dólar vale un peso Y ahí se acabó la discusión Oye, y parece que la inflación Se frenó Milagro del patillas Decían Viva el peronismo Y qué era lo que no se veía Lo que no se veía Era que para mantener Esa paridad Del dólar Y el peso Hacía falta Que entrara mucho dinero Al país Mucho, mucho dinero Y cómo conseguir Que el dinero No parara de fluir Privatizando Los servicios públicos Privatizando Las empresas estatales Que es una bonita forma De dejar a la ciudadanía Más desgraciada Sin los servicios Más esenciales Y se pidieron más préstamos Al Fondo Monetario Internacional Y se duplicó La deuda externa Y lo más bonito de todo Con ese gobierno peronista Es que gran parte Del dinero De las privatizaciones Fue a parar A políticos Y funcionarios corruptos Bueno, de hecho El propio Menem Se enfrentó a varias causas Por corrupción Muchas En total No sé Tenía 12 o 13 Y parte de ellas Por corrupción Y otras por otra cosa Cuando se fue Dejó a Argentina Privatizada Endeudada Y empobrecida totalmente Así entró el país En el año 2000 Y el siguiente presidente Heredó una situación A la que calificar De calamitosa Pues se queda Se queda muy corto Fernando de la Rúa Intentó tomar medidas Bien intencionadas Pero impopulares O que no funcionaban Pero es que cuando El desastre es absoluto No lo arreglas en un año No lo arreglas en cinco Y no lo arreglas en diez El ciudadano exigía Soluciones inmediatas A un caos económico Y político Que arrastraban Desde hacía 70 años La gente corrió A sacar su dinero De los bancos Querían sacar dólares No pesos Porque como era una paridad Yo quiero dólares No pesos Nada El sistema financiero Iba a colapsar Iba a reventar Y el gobierno Prohibió que se sacaran Más de 250 pesos A la semana Eso fue el Corralito De la Rúa Dimitió Aquel 20 de diciembre Y desde entonces Todos peronistas Pero Argentina Sigue sin levantar cabeza Y dadas las circunstancias Pues se puede presentar Bopa esponja A las elecciones Que lo van a votar Da igual Los peronistas en Argentina Son como los borbones Es un boomerang Que vuelven siempre Para fastidiarla Así que nos sumamos Al deseo Que el otro día Expresó el fantástico actor Ricardo Darín En Valencia Presentando una obra Lo que acaba de llegar A Argentina Dijo Va a ser vertiginoso Esperemos que no sea peligroso Y ojalá De verdad Que las reivindicaciones sociales Reunieran en Argentina Tantísima gente Y provocaran la misma unión Como cuando ganan un mundial O cuando se les muere un futbolista Pues sí Tienes toda la razón Hasta mañana Nieves Un beso Un beso Carlos Gracias Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita